En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele. Hoy quería hablarles de un Papa que tuvo una característica muy peculiar, que fue el primer Papa de la historia que renunció. Y se trata de San Pedro Celestino, que fue Celestino V. Yo estuve en su tumba, en L'Aquila. Claramente su vocación era la que había vivido toda la vida. Pero no les adelanto, les cuento un poco. San Pedro Morone, así se llamaba, más tarde Celestino V, nació en los Abruzzos. Los Abruzzos, aquellas montañas a unas dos horas de Roma, más o menos, en Italia. Pedro era la humildad personificada. Sus deseos se inclinaban a la vida de los anacoretas, o sea, salir al desierto, estar solo, dedicarse a la oración, a la penitencia. Marchó una montaña y se quedó en una cueva dedicada totalmente a la oración. Después cago un hoyo bajo una roca para mayor austeridad. Se alternaban grandes tentaciones con altas consolaciones. Acudían muchos a consultarle. Le animaban a que recibiera el sacerdocio y accedió y fue a Roma a recibirlo. De vuelta se quedó otros cinco años en otra cueva para vivir en soledad con Dios. Tenía dudas sobre celebrar o no la santa misa porque se sentía indigno. También pensaba que si celebraba la misa acudirían muchos y perdería la soledad. La voz del cielo se dejó oír. El Señor le dijo, celebra la misa, hijo. Nadie es digno. Celebra la misa con temor y temblor. Y desde ese momento se quedó tranquilo. Crecía la fama de santidad y tenía el carisma de los milagros. Acudieron muchos que querían ser sus discípulos. Se resistía pero al fin cedió y nació la orden de los celestinos. Luego unida a los benedictinos. Un día llegó una visita inesperada. Era el arzobispo de León con varios prelados, embajadores del Concave, notificándole que había sido elegido sumo pontífice. Había sido elegido papa. Rondaba ya los 80 años, el año 1294. Muchos se alegraron de esta elección. Hacía falta un papa santo que rompiera las intrigas entre los orcinis y los colonnas en el sacro colegio. Pedro Morones cedió y tomó el nombre de Celestino V. No quiso ir a Roma. Se fue al Palacio Real de Nápoles e hizo construir una cabaña dentro de sus habitaciones para vivir en soledad. Todo en esa época eran intrigas y ambiciones. Entonces se convenció de su incapacidad para el cargo y constituyó una comisión para estudiar la posibilidad de renunciar. Dado el visto bueno, renunció ante los cardenales leyendo su bula de abdicación. Había gobernado unos cinco meses, muy poco tiempo. Vivió, después siguió viviendo como un simple monje, según era su deseo. Continuó su vida de oración, soledad y penitencia, hasta mayo de 1296 en que murió. Y el Papa Clemente V lo elevó al honor de los altares en Aviñón en el año 1303. Bueno, históricamente y recientemente lo tenemos al Papa Benedicto XVI. También, seguramente muchos recordarán, ¿no? Lo que fue la sorpresa de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Hoy, ya muy mayor, muy mayor. Vamos a pedirle entonces a Celestino V, él que también pasó por esa decisión tan difícil, ¿no? Vamos a pedirle a Celestino V por el Papa Benedicto para que le dé paz, alegría, para que esté tranquilo. Ya está muy mayor. Y también le pedimos a Celestino V por el Papa Francisco para que pueda ser muy fiel a la voluntad de Dios, para que tenga salud. Para que no pierda la alegría y para que haga mucho bien en la Iglesia porque todos lo necesitamos y la Iglesia necesita un Papa Santo. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.